Seguridad Ciudadana ha activado un servicio de socorristas para atender las playas de Melilla durante el periodo vacacional de Semana Santa. El dispositivo estará activo desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde y finalizará el próximo 2 de abril. Hemos salido a la calle a preguntar a los melillenses qué opinan de esta iniciativa. Seguridad para el ciudadano y para el turista, yo lo veo estupendo, estupendo. Es trabajo para la gente de Melilla y es seguridad, claro que sí. Yo por lo que pienso es lo suyo, que lo dejen ya, para lo que nos queda ya de verano, pues ya estamos ya casi al caer ya, que lo dejen ya. Ah no, no, estupendo, estupendo, lo tendrían que tener todo el año para mi gusto, porque las playas aquí es lo que tiene Melilla. Hombre, si la gente empieza ya ahí a bañarse, no está mal que se empiecen a bañar ya. Lo veo un poco precipitado, porque todavía no es que haga un muy buen tiempo que digamos. Yo lo veo bien porque ya casi hace eso, o sea, ya casi es verano y el tiempo aquí está bien. Está muy bien, es una ciudad que aprovecha muchísimo el mar, está muy bien, sí. Pues yo que soy de Cádiz pienso que todas las medidas preventivas en esta semana de turismo es ideal, porque hay gente que en el momento que aparezca el sol va a visitar la playa y algún atrevido va a entrar a bañarse, con lo cual el que haya un servicio de socorro pues es interesante y además da cierta seguridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!